Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo de donde me estés viendo. Muchísimas gracias por entrar aquí, muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por interactuar con este canal, porque gracias a ti, a ti, a ti o a ti, que me ves desde Colombia, que me ves desde Venezuela, que me ves desde aquí, desde España, que me estás viendo desde Italia, desde la Argentina, desde Chile. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, porque gracias a vosotros este canal existe, somos muchos y seremos más, porque vamos creciendo día tras día. Así que dale like y suscríbete a este canal, tu canal, Rafael Taro Sevilla. Vamos a hacerle la pregunta siempre a los seres de la luz, como por ejemplo, esa adita que tenemos aquí, ¿qué sintió esa persona cuando te vio por primera vez? Gracias a las redes sociales, bueno, pues tenemos la posibilidad de poder conocer mucha gente hoy, mañana, pasado, al día siguiente, la semana siguiente. Así que hay mucha gente que está conociendo a muchas personas. Te voy a dejar dos opciones. Esta sería la primera y esta sería tu segunda opción. Vamos siempre de izquierda hacia derecha. Primera opción, dejamos la segunda opción aquí. ¿Y qué sintió esta persona cuando te vio por primera vez? ¿Qué sintió este hombre o esta mujer cuando te vio por primera vez? ¿Qué sintió cuando te vio por primera vez? Vamos a ver. Bueno, es algo normal. Como estáis viendo aquí el arcano mayor número 15, que yo no voy a pronunciar el nombre, nunca lo hago. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente con mucho miedo. Ha tenido fracasos amorosos, vienen de una separación, vienen de un divorcio, vienen de diferentes citas, ha sido horroroso, era muy feo, era muy bajo, estaba calvo, le faltaba un ojo, yo que sé, cosas así. Y entonces la gente va muy condicionada. También es verdad que hay mucha gente que con tal de tener una cita, una primera cita, hace y dice cosas que luego tú te das cuenta de que son una mentira, una auténtica, iba a decir una palabra un poquito más fea, pero YouTube me censura, una auténtica mentira. Entonces, por eso sale aquí el arcano mayor número 15. Este hombre o esta mujer estaban muy condicionados cuando quedaron contigo, cuando se acordó la cita y por eso sale ahí el arcano mayor número 15. Significa que este hombre o esta mujer, como nos indica sabiamente el haz de oros, el haz de oros, ¿eh? Como nos indica este hombre o esta mujer, este haz de oros, junto al arcano mayor número 15, ¿tenía en su cabeza el traca traca y el triqui triqui? Pues la verdad es que sí. La verdad es que esta persona iba muy confiado, muy confiada. Mira, estamos viendo una energía masculina, como nos indica el rey de bastos. Si quedaste con una chica, bueno, pues como siempre digo, tantas veces todo el mundo tiene energía masculina y energía femenina. Y estamos viendo una persona con una energía masculina bastante fuerte, bastante poderosa, diría yo, a nivel mental. Es una persona bastante particular porque cuando se concentra en conseguir algo, normalmente lo consigue. Me refiero a nivel material, un trabajo, una entrevista de trabajo, un éxito, que le paguen más cuando se concentra en algo. Porque es muy importante para esta persona el dinero. Rey de bastos haz de oros. Muy importante para esta persona el dinero. Repito, se concentra en algo, lo consigue. ¿Esto también tiene que ver contigo? La respuesta es sí. Pero aquí el rey de bastos me está dando una vez más la razón. Porque fíjate, rey de bastos haz de oros, el arcano mayor número 15. Este hombre o esta mujer, voy a hablar de energías. Esta persona con esta energía masculina tan fuerte, es una persona muy sexual. Mucho. Hay dos condicionantes. El primero, que sea una persona mucho, mucho, mucho más sexual de lo que tú piensas. Y ahí imagínate lo que quieras. Una persona que en teoría el sexo se le da bastante bien, pero no es la típica persona de túmbate aquí, voy a poner un incienso, te pongo musiquita, te hago masajitos. No. Más bien Christian Grey. Más bien Christian Grey. Creo que todo el mundo me ha comprendido. Sí. Más bien Christian Grey. La segunda opción, que seguramente no te gustará tanto, es una persona que viene muy condicionada por probablemente o posiblemente por un divorcio, por una separación. Y por eso esta persona venía con tanta ansiedad, iba con tanta ansiedad a vuestra cita. Bueno, el ermitaño. No se ajustó el ermitaño y la torre. Y este que tenemos aquí, este tan feo que tenemos aquí, junto al ermitaño y la torre, nos habla de una persona muy condicionada por la magia. ¿Es posible que su anterior última pareja le haya hecho algún ritual, algún amarre para que todo le vaya mal? ¿Para que si es un hombre el pajarito no vaya para arriba? Por ponerte un ejemplo, la respuesta es sí. Por eso acudió con tanta ansiedad a vuestra cita. Y por eso esta persona estaba tan preocupada por todo lo que tenga que ver con el asunto sexual. Si os gustáis y hay atracción, mucha gente en la primera cita o en la segunda cita ya tienen intimidad. Eso es algo que preocupaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a esta persona. Y estamos viendo aquí su preocupación, el por qué. Esta persona tiene un súper ritual hecho para que si es un hombre el pajarito no funcione, si es una chica para que no sienta absolutamente nada y para que todo le vaya bastante mal económicamente. Vemos aquí el ermitaño junto a la torre. Probablemente es una persona que ha salido de un divorcio, de una separación bastante fuerte, bastante intensa y que seguramente, evidentemente, no te habrá contado todo por lo que ha pasado. No te lo ha contado todo. Así que esta persona acudió a la cita, con mucha ansiedad, con muchos bloqueos, con muchas dudas. ¿Le gustó al verte? Sí, le gustaste físicamente, pero esta persona, en este vídeo interactivo general, para una consulta personal, ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Pero estamos viendo una persona que la magia, la magia negra, le está haciendo estragos. Pero estragos, ¿eh? Le está haciendo estragos. Bueno, pues esto es lo que sintió esta persona. Que le gustaste mucho físicamente, pero ¿ahora qué va a pasar entre vosotros dos? Una persona llena de dudas y de magia negra. Bueno, pues vamos a ver ahora la segunda opción que tenemos por aquí. A ver qué es lo que nos indica la segunda opción. Vamos a dejar esto por un lado. Y como las casualidades no existen, ya sabéis que yo no preparo los vídeos, sal, sal violeta, para poder transmutar toda la negatividad que, por ejemplo, ha salido aquí. Vamos ahora con la segunda. ¿Qué sintió esta persona al verte por primera vez? ¿Qué sintió esta persona al verte por primera vez? ¿Qué sintió al verte por primera vez? Una gran victoria. ¿Qué sintió al verte por primera vez? No solamente físicamente, ya que la mayoría de vosotros estáis en aplicaciones para conocer a gente, a hombres, a mujeres, a lo que sea. Estáis en aplicaciones, habláis por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Entonces, esta persona cuando te vio por primera vez en esas redes sociales o en esas aplicaciones para poder conocer a otras personas, pensó y sintió, he triunfado. Esta es la persona que me gusta a mí. Esta es la persona con la que yo voy a tener algo. Así que este hombro de esta mujer pensó y sintió eso de ti, que eres la persona adecuada para él o para ella. Mira, qué bonito el mundo. Y además esta carta del mundo en este fantástico tarot. ¿Te gusta este tarot? Lo puedes conseguir justo aquí debajo. Tienes la dirección para la tienda mágica de Rafael Tarot Sevilla. La tienes justito aquí debajo y aquí podrás conseguir, por ejemplo, este maravilloso tarot. Esta maravillosa carta del mundo, como puedes comprobar aquí, junto al 6 de bastos, como te he indicado anteriormente, este hombre o esta mujer piensas así, por intuición, que podrías llegar a ser alguien tremendamente importante para él o para ella. Ha sido un flechazo en toda regla. ¿Qué ocurrió cuando te vio en presencia? Nos indica el arcano mayor del juicio que, aleluya, dijo el Señor. Eso fue lo que sintió. Aleluya, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pone la foto de la hermana. Pone su foto cuando tenía 20 años y a lo mejor ya tiene 80. Ha pasado, ha pasado, ha pasado. Hay gente con 80 años y han presentado una cita y la foto que tenía en las redes sociales era de cuando tenía 25. Bueno, ya que estamos aquí, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues esta persona sintió un alivio muy grande cuando te conoció en presencia, cuando te conoció en persona y vio que eras el hombre o la mujer que él o ella habían estado siguiendo en las redes sociales, con quien había estado hablando, con quien había estado interactuando y con quien había sentido ese súper flechazo. Bueno, el sentimiento de esta persona, madre mía del amor hermoso, el sentimiento de esta persona es que te conoce de una vida anterior. Le resultas tremendamente familiar. Probablemente, da igual si es un hombre, una mujer, da igual, es una persona bastante intuitiva y seguramente si esta persona no cree en el tarot, por ejemplo, por ejemplo, personas muy, muy, muy cercanas a él o a ella, sí creen en el tarot y sí que les gusta el tarot. Entonces, parece que es una persona rodeada de mucha magia, rodeada de mucha magia. En esta tirada interactiva generalizada, intento darte una información, pues eso, muy general. Para una consulta personal, ponte en contacto conmigo. ¿Por qué? Estamos viendo aquí una persona, en principio, trabajadora, una persona bastante inteligente, una persona bastante habladora con quien se puede hablar prácticamente de todo. alguien que tiene un sentido del humor bastante alto y alguien que en la intimidad, hijo mío o hija mía, la verdad que te puede enseñar cosas que tú ya no sabías, cosas que tú no sabías a nivel íntimo y puedes conectar genial con esta persona en la intimidad, como ya te está confirmando. No solamente estas tres primeras cartas, que son increíbles, es una combinación increíble, sino que el tres de oros nos habla de una nueva vida a nivel íntimo. Te lo he dicho anteriormente, una nueva vida te va a abrir... Esto es como Harry Potter te va a enseñar magia y te va a hacer descubrir un mundo que tú imaginabas hace mucho tiempo y lo puedes conseguir con esta persona. Quiero decirte que con este hombre, con esta mujer, lo puedes conseguir prácticamente todo. El cuatro de bastos nos habla ya incluso de una relación, de una relación en un tiempo breve, en un tiempo récord, porque en un tiempo mucho más rápido todavía podría incluso haber convivencia con este hombre o con esta mujer con quien tú has tenido tu primera o incluso segunda cita. ¿Me estás diciendo Rafa que es mi alma gemela? Posiblemente sí. Y que con este hombre, con esta mujer voy a tener una relación seria, estable durante años y que vamos a ser felices y que vamos a vivir juntos. No te puedo decir otra cosa, nada más que lo que sale aquí. Y la verdad es que sí. Por eso te estaba diciendo que para resolver tus dudas te pones en contacto conmigo y quitamos cualquier duda. No hace falta que emplee la sal de color violeta para transmutar y eliminar toda energía negativa. ¿Ves algún tipo de energía negativa aquí? Ninguna. Ninguna. No la hay. No la hay. Bueno, pues así que mi más sincera enhorabuena. La verdad se ha encontrado una persona súper, súper especial con quien puedes tener una vida súper, súper especial. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado. Si te ha gustado déjame tu like, suscríbete al canal. Te puedes convertir en miembro del canal. Obtendrás una serie de privilegios siendo miembro del canal. Y espero poder verte aquí nuevamente en un nuevo vídeo en tu canal Rafael Taro Sevilla. No olvides tu like, tu comentario y hablar a todo el mundo que quieras de este maravilloso canal y de mi persona. Muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.